En cuanto la fábrica sea nuestra, comenzaremos la producción. Bien, muchas felicidades. De ahora en adelante hablaremos contigo. Te escucharemos a ti. Tú nos aconsejarás. Te harás cargo de la fábrica, Honor. Oh, la fábrica es mucho trabajo. No intimides al muchacho. No, ya tomé la decisión. Estoy listo. Pero no puedo trabajar de inmediato. ¿Hay algún problema, hijo? No, solo necesito hacerme cargo de algo. Nada más. Bien, pero comienza a trabajar cuanto antes. Debes conocer la fábrica. Pueden ir juntos si quieren. Todo se ve muy bien. ¿Pero qué pasará con Dafne? Shh. No digas nada. Alguien podría oírte. De alguna forma lo solucionaremos. Ahora es el momento. Debe ser ahora. De otro modo, tendremos que esperar demasiado. Aunque Pinar ya está más tranquila. Ha dejado de quejarse.